Fue la mesa social COVID-19 en Calama que solicitaba cuarentena para toda esta comuna, una situación que no deja de ser muy similar a la visión que tienen diversas autoridades frente a este tema. Hemos insistido constantemente por una cuarentena para nuestra ciudad. Lamentablemente se sigue con la intención de hacer oídos sordos a las demandas que tenemos en Calama, sobre todo que se instaure alguna medida sanitaria, la cual no se ha hecho hasta el momento. Cuando uno mira las cifras hoy día de lo que está pasando en Calama, no es muy diferente de lo que ya ha ocurrido en Antofagasta. Y no quisiéramos ver el hospital de Calama sobrecargado. Y por eso nos parece que Calama también debería entrar en cuarentena. Se tratan de diputados que también ven en esta situación algo parecido a lo que ocurre en María Elena y que deben tratar de poder adelantarse con el fin de no aumentar casos aquí en esta zona. Desde la mesa social COVID-19 hemos solicitado las cuarentenas para las comunas de María Elena y Calama. Estas son comunas donde sus habitantes se atienden en el mismo hospital, por lo que no tomar medidas en ambas puede contribuir a empeorar la situación sanitaria de la región. Nosotros como autoridades siempre vamos a estar disponibles para pedir lo que sea necesario para nuestras comunas, en este caso una cuarentena, por supuesto que estamos disponibles, pero eso se tiene que condecir también con la actitud que tengamos todos los ciudadanos. Cuando vemos las ferias rotativas llenas con familias enteras, cuando vemos, por ejemplo, el hecho de nuestro centro también lleno de familias, la verdad es que no se condice con lo que nos ha pedido tanto la autoridad y que todos los científicos también piden. Una visión que también es vista por concejales, quienes también dan su propio parecer en torno a los hechos que están ocurriendo sobre esta pandemia aquí en la comuna de Calama. Bueno, creo que hoy día resulta imperioso que Calama ingrese en una cuarentena preventiva para poder parar la cantidad de contagios que hoy día nos están ocurriendo. Antes de ser 37, hoy día otras tantos más y así llegamos a superar los 200 casos que hoy día están en nuestra comuna. Por supuesto que tiene que entrar en cuarentena, es parte del proceso de la cual tenemos que cuidarnos. Pero insisto, este es un enemigo en común, es una pandemia mundial, que tenemos que entre todos cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Es decir, si no tienes que salir, no salgas. Quiero manifestar mi apoyo, pero también quiero manifestar que desde el municipio de Calama y también desde el gobierno regional es necesario, antes de declarar la cuarentena total de la comuna de Calama o de la provincia de Loa, hay que ver y verificar la situación de las familias que están con problemas económicos. Visiones más que parecidas por diversas autoridades en torno a lo que se vive en la ciudad de Calama y en toda la comuna, en donde los vecinos y vecinas desde hace ya algún tiempo están solicitando una cuarentena para esta zona, una de las que genera los mayores recursos económicos para el país.